Bueno mis queridos amigos, amantes del fútbol profesional colombiano, los invito para que nos sigan totalmente gratis, estemos siempre al margen de la nota de la información. Se queda uno extrañado ante la gran nómina del Atlético Nacional, que aunque estuvo de visita en un importante estadio con su hinchada del Bucaramanga que hizo respetar su casa, sudó la camiseta, hizo la tarea y se despertó de lo que había jugado anteriormente. Este Bucaramanga pareciera que jugando con Nacional se acordase de jugar, anoche se vio un Bucaramanga totalmente agresivo y en el impulsamiento de la artillería se veía que querían ganar el partido, algo muy distinto y negativo de lo que se podía hacer anteriormente, ahora es algo muy positivo ante este partido clásico del campeón torneo apertura que tendrá participación en la Libertadores 20-25 y ante un Atlético Nacional que tiene una gran nómina, el Rey de Copas, que se quedó debiendo un poco más. Es cierto que la participación del Atlético Nacional en la Copa Colombia con gran participación que va a tener donde la llegue a ganar a la Sudamericana de manera directa, es algo positivo que se le tiene que rescatar al Atlético Nacional, a sus jugadores y al señor Efraín Juárez, que llega contratado para darle solución. Una solución que finalmente no se vio en este partido frente a Bucaramanga, se vio un Atlético Nacional muy mediado prácticamente, no fue ese Atlético Nacional agresivo que se conoce y por eso pasó lo que pasó, la victoria por la mínima del Atlético Bucaramanga, se destaca en el Atlético Nacional, el Atlético Nacional se destaca el defensor central, casaca número 3, Aguirre, que salvó prácticamente en el área jugadas importantes, hablemos de dos jugadas que han podido ser gol y él ha podido terminar eso con más goles, tres goles para el Bucaramanga, totalmente el trabajo del señor defensor central Aguirre, la casaca número 3 del Atlético Nacional, se le quita el sombrero 1 por la manera como jugó, sudó la camiseta, este jugador sudó la camiseta y hizo respetar la camiseta del Atlético Nacional. Bien por el tema también Zapata, que aunque tuvo imprecisiones, también la recuperó como defensor central del equipo Bucaramanga en Selección Colombia, que con su experiencia algo también sirvió mucho en el tema defensivo para el Atlético Bucaramanga. En una de las situaciones que también será podido ir adelante cuando Sneij de Hermena, con una jugada que pasa del centro, la 5.50 a la zona de 14, la pasa hacia el sector derecho del área y la cambia al segundo palo, el Chipichipi, fue una jugada prometedora, casi marca este gol Sneij de Hermena, que fue algo como un tanque de oxígeno también porque la ofensiva del Bucaramanga estaba incrementando. El Chipichipi fue fundamental, yo creo que David Ospina no hace falta cuando está el Chipichipi, creo que es un gran profesional, el Chipichipi se lleva los créditos también, a pesar de que no se gana el partido, creo que es un gran arquero confiable, se puede confiar en el Chipichipi. El gol prácticamente es el minuto 70 de Edwin Fabry, que lo van a cabecear prácticamente solo, cabecear prácticamente solo y por eso hay un error de defensa, no del arquero, aquí no le vamos a echar la culpa al arquero porque el arquero estuvo muy bien, Chipichipi lo hizo muy bien, el problema es que dejaron cabecear solo a Edwin Fabry y ese Edwin Fabry la tenía que hacer, un balón que se surgió por el sector derecho. Y ya prácticamente Nacional lo tuvo para él empatado, claro que lo habrá podido empatar al minuto, prácticamente en los últimos minutos ya habrá podido empatar el partido, pero gracias a Aldair Quintana, que terminando el partido tuvo dos importantes y no se pudo empatar, no se logró el objetivo, Efraín Juárez no logró el objetivo, al menos detrás de un empate, queda debiendo el Atlético Nacional ante la gran nómina que se tiene. Muy bien por el Bucaramanga, por su gente, hicieron respetar la casa, y eso es lo más importante del fútbol profesional colombiano, torneo finalización. Nos vemos en una próxima edición y si yo le iré, my friends. ¡Gracias!